Bueno, partimos siempre de un reto de negocio, un problema que tenemos que solucionar y en base a eso buscamos los socios más adecuados para solucionar ese reto de negocio. Pueden ser universidades, centros de investigación, pequeñas empresas con una trayectoria en el sector, empresas de nueva creación, startups, grandes corporaciones y en base al reto, el socio que tenemos, la unidad de negocio que participa, establecemos un marco de colaboración para solventar ese reto específico de negocio. Siempre enfocados a solventar retos y problemas de nuestras unidades de negocio. En el caso concreto del robot A1, A3, partimos de un reto concreto de negocio en el ámbito de las ciudades, de las smart cities, para mejorar la prestación del servicio de limpieza viaria de las ciudades, en el que Ferrovial, a través de Ferrovial Servicios, es líder. Partimos de ese reto, ese problema, hacemos un scouting, una búsqueda a nivel internacional sobre posibles soluciones que ya estén desarrolladas y que podamos adoptar. No encontramos nada y en ese momento montamos un equipo multidisciplinar en el que participa gente del contrato de Ferrovial Servicios de Barcelona, el equipo de oficinas centrales de Ferrovial Servicios, de smart cities, Ferrovial Innovación, para poner de alguna manera, definir el proyecto y trabajar conjuntamente para alcanzar un producto, una solución que sea interesante. Y ahí, en esa búsqueda, encontramos el socio más adecuado para desarrollar esta solución, es Urban Klaus. En este caso Ferrovial sí que nos transmitió toda la problemática que quería resolver o el reto que quería resolver y a partir de ahí nosotros pasamos un proceso creativo, tuvimos que aprender cómo funcionaban, nos fuimos con los propios operarios durante días haciendo toda su operativa, todo su trabajo diario, tomando notas y volviendo para intentar resolver problemas. La innovación que nosotros planteamos no es desde el punto de vista, tengo una tecnología y cómo la aplico, sino lo hacemos desde el punto de vista, tengo un problema, qué tecnología puedo aplicar para resolver ese problema. Y a partir de ahí fue un proceso bastante participativo. Por parte de Ferrovial y nosotros comenzamos a proponer y bueno, finalmente fue un trabajo conjunto. No se puede decir que fue solamente nuestro, fue conjunto entre Ferrovial como empresa, entre los operarios y entre nosotros. La innovación que representa nuestra compañía es, por una parte, satisfacer mejor lo que pueden ser necesidades del cliente, en este caso tenemos dos clientes. Por una parte están los ahorradores e inversores que están buscando una mayor rentabilidad para sus ahorros y por otra parte las empresas que están buscando una financiación nueva para sus proyectos. Entonces creemos que tenemos una manera nueva de resolver esas necesidades. Y por otra parte establecemos una innovación en términos de cómo es la forma en la que como empresa nos organizamos, qué queremos hacer, qué tipo de exigencias y qué tipo de compromisos como sociedad tomamos ante la propia sociedad, en términos de lo que es nuestro compromiso social, de lo que es nuestro dividendo social y cómo pensamos que una parte de los resultados de nuestra compañía tienen que volver a la sociedad y que son los propios inversores los que decidirán a qué causa son las que lo deciden.